A Jehová presta el que da al pobre, Dios bendice al dator alegre, esta es la avanzada de tu emisora impactando el mundo, la obra continúa, y ya con ustedes los siervos de Dios para esta hora. Amén. Amén. Poderoso Dios, Dios bendiga a todos los amigos y hermanos que están conectados a través de las redes sociales, a través del internet, y los que están a través del teléfono. Yo te pido, aleluya, que invites a un amigo, a un hermano, a que se conecte Poderoso Jesús, a través del Facebook Live, estamos también en YouTube Live También estamos en TuneIn, aleluya Y en Livestream, aleluya Poderoso Jesús Y hemos venido a adorar al Rey de Reyes Y yo le diré gracias a nuestra hermana Yami y a nuestra hermana Vimari Por la invitación, la gloria y la honra del Señor Y vamos a lo que vinimos, vamos a adorar al Señor, amén Un verdadero adorador No se limita Y adora en todo tiempo No finge y es real Siempre le adora De todo corazón Y cuando llega la prueba Se rompen cadenas Y vence toda guerra Y no tiene miedo Porque seguro está Que con él anda Jehová Levanta tus manos y adora al Señor Y si tú le adoras, te siente la unción Ríos de agua viva Comienza a sentir Y el enemigo Se tiene que ir Levanta tus manos y adora al Señor Y si tú le adora al Señor Y si tú le adoras, te siente la unción Y yo le escribí hermano En un momento dado Que yo creía que yo estaba adorando al Señor En espíritu y en verdad Pero lamentablemente yo estaba fingiendo Aleluya Por eso esta alabanza dice Un verdadero adorador Te adora en todo tiempo Y yo levantaba mis manos Aleluya Y yo iba a la iglesia Aparentando Pero yo no estaba adorando Real Y esta alabanza El Señor me la da Y decía Tú vas a adorar en espíritu y en verdad Porque tú eres una adoradora Y tal vez hay muchos hermanos Que se encuentran de esta misma forma Y van a la iglesia Levanta sus manos Pero su corazón está herido Aleluya Tal vez están pasando por problemas Y no tienen la fuerza De adorar al Señor Pero escucha la letra De esta alabanza Identifícate Aleluya Un verdadero adorador No se limita Y adora en todo tiempo No finges real Siempre le adora De todo corazón Y cuando llega la prueba Se rompen cadenas Y vence toda guerra Y no tiene miedo Porque seguro está Que el que lo llamó Se llama Jehová Aleluya Yo no sé si tú puedes levantar tu mano Y decirle Señor Hasta aquí llegué Yo no quiero fingir más Yo quiero adorarte En espíritu Y en verdad Porque Él busca adoradores Que le adoren Pero que le adoren En espíritu Y en verdad Aleluya Siempre le adora Y cuando tú adoras La prueba se tiene que ir Aleluya Porque el que se levanta Es más poderoso De aquel Y que se está haciendo la guerra Y cuando llega la prueba Se rompen cadenas Y vence toda guerra Y no tiene miedo Porque Él está seguro Que el que anda al lado de Él Es el poderoso Es el poderoso Es el poderoso Aleluya Gracias Jehová Gracias por tu presencia Aleluya Yo siento una presencia hermosa Aleluya Yo no sé Si las hermanas Que están aquí Están sintiendo el mismo fuego Pero es que yo no me puedo contener Yo no me puedo contener Y yo sé que a través De estos altavoces A través de estas cámaras El Señor Le está llegando a tu vida Aleluya Y eso que se siente En tu corazón Se llama Espíritu Santo Se llama Espíritu Santo Aleluya Oh my God Hay personas Ya miren que Ahora mismo están derramando Sus lágrimas Ahora mismo están llorando Y están diciendo ¿Qué yo estaba haciendo Si yo estaba fingiendo? Aleluya Pero se acabó Se acabó Se acabó Sigue adorando 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 Aleluya Poderoso Dios Que linda presencia Se siente en este lugar Que linda presencia Aleluya Poderoso Jesús Yo no sé si tú puedas Levantar la mano Allí donde te encuentras Aleluya Mi alma Adora la gloria del Señor Yo estoy sintiendo La presencia hermosa En este lugar Yo quisiera Que se conecten A través del 518-907-9045 Eso es para los que no tienen internet Pueden conectarse a través de ese número También pueden conectarse Por YouTube Live Facebook Live Live Stream Tuning Tuning Aleluya Vengo de la iglesia Sol de Justicia Mi pastor Jorge Rivera Carro Aleluya Él sabe que estamos aquí Porque no andamos sin permiso Aleluya Y esta alabanza próxima Que voy a entonar Viene agarradita del tema Que yo voy a estar tocando En esta mañana Voy a estar predicando Bajo el tema Sanidad del alma Y esta próxima alabanza Se titula Enfermedad Te llamo Por tu nombre Esta alabanza El Señor también Me la dio A mí A mi esposo Para la gloria Y la honra del Señor Y no solamente Habla de la enfermedad física Si también puede Ser la enfermedad física Pero también La sanidad del alma Aleluya Las enfermedades del alma Que eso es lo más Que se está viendo Lamentablemente En nuestras iglesias En nuestros jóvenes En este mundo Aleluya Las enfermedades del alma Hoy me levanto Con las ganas De luchar Y la sanidad Adquirir Pero tan pronto Me levanto La enfermedad Me susurra así Yo soy aquel El que domina Tu cuerpo Y jamás Podrás seguir Yo no te soltaré Hasta verte morir Mentiroso Satana Hoy me levanto Con las ganas Con las ganas De luchar Y la sanidad Adquirir Pero tan pronto Me levanto La enfermedad Me susurra así Yo soy aquel El que domina Tu cuerpo Y jamás Podrás seguir Yo no te soltaré Yo no te soltaré Hasta verte morir Pero de momento Siento ríos De agua viva Es el espíritu De Dios Que me levanto Que me levanta El espíritu El espíritu de Dios Está en mí Y la enfermedad Se tiene que ir De enfermedad Te llamo Por tu nombre Donde quiera Que mi cuerpo Tú te escondes El espíritu De Dios Me rodea Y Él es El que por mí Pelea Aleluya Reprende Esa enfermedad Ahora en el nombre Poderoso De Jesús Pero de momento Siento ríos De agua viva Es el espíritu De Dios Que me levanta Dándome Confirmación Que yo no Ando solo Pero recuerdo Los milagros Que el maestro Ejecutó Al paralítico Levantó Y al ciego Vista Le dio Enfermedad Te llamo Por tu nombre Donde quiera Que mi cuerpo Tú te escondes El espíritu De Dios Está en mí Y la enfermedad Se tiene que ir Enfermedad Te llamo Por tu nombre Donde quiera Que mi cuerpo Tú te escondes El espíritu De Dios Está en mí Y la enfermedad Se tiene que ir El enemigo Se tiene que ir Aleluya Porque Él no tiene Parte ni suerte En tu cuerpo Tampoco en tu alma Porque ese es el propósito Porque ese es el propósito De Satanás El propósito De Satanás Llevarse tu alma El propósito De Satanás Es desahuciarte Y cuando te desahuciar Es que ya no hay esperanza Pero si llego Y va Y si todavía Tienes vida Hay esperanza Hay esperanza Hay esperanza Hay esperanza No te rinda No te rinda No te rinda hermano No te rinda Pueblo No te rinda Iglesia No te rinda No te rinda Porque ya queda Poco tiempo Ya queda Poco tiempo Ya todo Está cumplido Aleluya Porque dice Cuando declaras En paz Y seguridad En la tierra Ciertamente Ya vengo en breve Y recientemente Yo estaba escuchando Una noticia Donde el presidente De los Estados Unidos Exactamente Utilizaba esas palabras Hermano Yo no sé Cuánto tiempo Queda en este mundo Pero yo me quiero ir Yo me quiero ir Con el Señor Enfermedad Te llamo Por tu nombre Donde quiera Que mi cuerpo Tú te escondes El Espíritu de Dios Está en mí Está en mí Está en mí El Espíritu de Dios Está en mí El Espíritu de Dios Está en mí El Espíritu de Dios Está en mi pueblo El Espíritu de Dios Está en ti Está en ti Está, está, Él está Él está no lo dudes, Él está, Él está, Él está, Él está esperando por ti. Aleluya. Y muchos creen que se van a ir en el segundo rato. Y eso lo comentábamos ayer en nuestra iglesia y decía, es que el que piense que se va a ir en el segundo rato está equivocado. Poderoso eres, Dios, porque es ahora que el Espíritu Santo está aquí. Y si tú te pierdes, hermano, no creas que te vas a ir en el segundo, aleluya. Se tiene que ir. Qué lindo Dios. Poderoso Dios, nos estamos gozando. Siga conectándose, hermano. Que esto es solo el comienzo. La palabra que el Señor viene a traer es poderosa. Hoy yo voy a estar predicando bajo el tema sanidad del alma. Aleluya. Yo no sé si tú puedes buscarte una Biblia. Aleluya. Y vamos a buscar en el Salmo 41. Vamos rápido a la palabra. Poderoso eres, Dios, Dios, bendiga a todos los que están conectados. Aleluya. Están saludando. Dice Carmen Torres. Dios está ministrando a mi vida poderosamente. Amén. La gloria del Señor. Dios te bendiga más. Está también Julia conectada. Alexa, Alexon, Eli Rivera. Amén. Aleluya. Dios te bendiga. Dios bendiga a todos. Y sigan conectándose. Y diciéndole a un vecino, a un hermano, a algún familiar. Conéctate. Aleluya. Que hay bendición en la emisora impactando al mundo. Aleluya. Vamos a buscar rápidamente en el Salmo 41.4. Poderoso Jesús. Mi alma adora la gloria del Señor. Vamos a leer la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerde que el tema es sanidad del alma. Dice, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí. Sana mi alma porque contra ti he pecado. Voy a repetirlo una vez más. Jehová, dice el salmista, Jehová, ten misericordia de mí. Sana mi alma porque contra ti he pecado. Aleluya. Poderosa palabra del Señor. El salmista en este versículo da claramente entender que su alma está enferma cuando dice, sana mi alma. No tan solo dice, sana mi alma, sino también dice la razón en por qué su alma está enferma. Cuando dice, porque contra ti he pecado. Hermano, amado hermano, todo pecado enferma nuestra alma. Aleluya. El pecado es como un veneno que viene enfermando nuestra alma hasta nivel de, quiere pudrir nuestra alma. Aleluya. Pero aquí yo le voy a traer la solución. La solución se llama Cristo. La medicina es Cristo. Aleluya. Sanidad del alma es la restauración del ser interior. Alma, verdadero ser de uno. El que regula todo pensamiento y todo sentimiento humano. Un cuerpo sin alma está muerto. Aleluya. Porque cuando el Señor viene a buscar a una vida, ¿qué es lo que se lleva? Se lleva su alma. Y ya ese cuerpo ya no se mueve. Ya ese cuerpo se queda frío, tieso. Pero no permita que sea otro el que busque tu alma. Esté preparado y pendiente porque el Señor está cerca. Aleluya. Y hoy yo quiero hablarle a todas esas personas que se encuentran cansados de estar enfermos espiritualmente hablando. Quiero hablarle a esas personas que de hoy en adelante van a tomar la iniciativa de salir de este hospital diferente. Mi alma te adora, Señor. Y que van a tomar las medidas necesarias. Porque de qué vale, aleluya, que no tomemos las medidas necesarias. Cuando uno va a un hospital y te dan una receta, tú tienes que tomarte esos medicamentos. Porque si tú no te tomas esos medicamentos, no estás siguiendo las instrucciones y nunca vas a sanar. Aleluya. Tu corazón va a seguir igual. Tu alma va a seguir igual. Aleluya. Y el problema número uno, aleluya, que se están viendo en nuestra iglesia, lamentablemente, son las enfermedades del alma. Aleluya. Eso está arrasando con el mundo entero. Aleluya. Mi alma adora la gloria del Señor. Y hay muchas enfermedades del alma que se pueden mencionar porque las enfermedades del alma son el pecado. Y si yo me pongo a mencionar todos los pecados, hermano, no terminamos. Pero yo quiero mencionar algunas, ¿verdad? Que yo sé que son una de las más que están atacando a nuestros jóvenes, a nuestra iglesia. Y una de ellas, yo puse corazones marcados por el pasado. Y usted me dirá, hermana, Chay, pues si usted acaba de decir que son pecados. Pero un corazón marcado no es un pecado. Tal vez un corazón marcado no es un pecado, amado. Pero lo que viene detrás de eso es el perdón. Y usted sabe que si usted no perdona, no se vista que no va. Aleluya. Tenemos que perdonar, aleluya, a todo aquel, tal vez al que te miró mal, tal vez al que tú llamaste y no te contestó la llamada y te enojaste. Tienes que perdonarlo. Tal vez en tu pasado, cuando eras niño, aleluya. Tal vez, yo no sé, hermano, de verdad, yo no sé lo que tú estás pasando. El Señor es el único que lo sabe. Pero un corazón marcado está enfermo. Mi alma te adora, Dios. Tenemos que perdonar. Tenemos que decidir en esta mañana decir hasta aquí. Yo voy a perdonar a mi hermano. Yo voy a perdonar a aquella persona, aunque es difícil, que me duele. Claro que sí. Pero vamos delante del Señor, delante de la presencia del Rey de Reyes, para que tú veas que Él te va a ayudar. Mi alma te adora también las mentes cauterizadas, personas que ignoran la palabra de Dios hasta el punto que se hacen insensibles. Aleluya. Son personas que tal vez le hablan del Señor, le cantan una alabanza y están como que yo no siento nada. Ya yo no creo en eso. Son personas que ya están insensibles. Poderoso eres, Señor. Señor, yo te pido que tú permitas que el Señor entre en tu corazón, que entre en tu mente, para que puedas volver a sentir el primer amor, lo que tú estabas sintiendo cuando comenzaste con el Señor. Señor, ese amor tan rico, Dios mío, que le dicen el primer amor, se supone que continuamos en el primer amor hasta que Jesucristo venga a buscar a su iglesia. Poderoso eres, Señor. También la falta de intimidad con Dios. Se secan y comienzan, hermano, comienzan pecando con sus pensamientos y sin decírselo a nadie, calladito, con donde nadie me ve. Pero después terminan haciendo el pecado, cometiendo el pecado físicamente. Aleluya. Y se están engañando ellos mismos. Poderoso Dios. Aleluya. También la sequedad espiritual. Antes lloraba. Antes yo tomaba las vigilias a las tres de la mañana. Eso no faltaba. Los ayunos no faltaban. Pero ahora ya no es lo mismo. Ya están secándose. Eso enferma nuestra alma. Aleluya. Tenemos que volver a como estábamos. Aleluya. El Señor te quiere decir en esta noche. ¿Qué te pasa, amada mío? Amada mía, ¿qué te pasa? Ya no me estás buscando como antes. Ya no eres la misma, la que venía a mi cuarto y derrababa más lágrimas. Y yo era tu amigo. ¿Qué ha pasado? Aleluya. Tenemos que volver a tomar eso, hermano. Poderoso Dios. La falta de fe. También la baja autoestima. Porque hay tantos jóvenes con una baja autoestima que yo soy feo, que yo no me veo lindo. Eso enferma nuestra alma. Porque el Señor te hizo hermoso, te hizo perfecto. Aleluya. Poderoso Dios. No permitas que el enemigo te ponga eso en tu mente. Ya no le hagas caso a esas amistades que te tratan de bajar tu autoestima. No lo permita. Aleluya. Poderoso Dios. Dios, el diablo quiere vernos enfermos. El enemigo quiere vernos trantornados, quebrantados, quiere vernos heridos. No solamente eso. Nos quiere ver desahuciados. ¿Y qué es desahuciado? Aleluya. Si yo te pregunto ahora mismo, yo te digo, hermano, si tocan tu puerta ahora mismo y te dicen, hermano, lamentablemente hoy has sido desahuciado. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? Usted dice, Dios mío, hasta aquí llegó, se acabó. ¿Ya qué pasó? Se acabó todo. Aleluya. Porque eso es lo que quiere hacer el enemigo, llevarse tu alma. Desahuciado es declarar incurable a un enfermo, sin posibilidades de sobrevivir, quitarle toda la esperanza. Pero ahora mismo yo te voy a decir, es quitarte toda la esperanza de salvación. No permitas que seas desahuciado en esta mañana. No lo permita, hermano. Poderoso Dios. Y el fin de Satana es llevarnos nuestra alma al lago de fuego donde querrás morir y no podrás. Va a ser una muerte, perdón, donde querrás morir y no vas a poder. Eso va a ser eterno, hermano. Y si es ahora, y tal vez te da un golpecito o te quema con la plancha o no sé, y te duele, imagínate eternamente. Aleluya. Esto es serio, hermano. Esto es serio. El Señor viene ya pronto. Poderoso, poderoso Dios. Y yo quiero hablarle seriamente también a los padres. Me incluyo porque yo soy madre, tengo un bebé recién nacido, tiene tres meses. Yafet Naim es un príncipe que el Señor me dio para la gloria y la honra del Señor. Y yo quiero hablarle seriamente a los padres. ¿Cómo podemos decir que servimos a Dios? ¿Cómo podemos pregonar un evangelio que salva y sana si nuestra alma está enferma? ¿Cómo? ¿Qué nuestros hijos van a ver? Aleluya. ¿Cómo queremos tener hijos libres, sanos, que amen y silban al Señor cuando mamá y papá están cautivos, están heridos y su alma se está perdiendo? Aleluya. ¿Cómo? Aleluya. ¿Cómo queremos exigirle a nuestros hijos lo que nosotros mismos no hacemos? ¿Cómo yo puedo decirle a Yafet algo que haga si él no ve que yo lo estoy haciendo? ¿Qué le pasa a ella? Aleluya. ¿Cómo queremos tener una familia de ministerio cuando hay padres y madres llenos de trauma, llenos de dolor y llenos de herida? Primeramente tenemos que sanarnos. Aleluya. Para que nuestros hijos nos vean fuerte. Y no es que esté señalando a nadie. Vuelve y digo, yo me estoy incluyendo. Poderoso eres, Señor. Pero comencemos a preocuparnos por la formación de nuestros hijos y criarles a nuestros hijos en un camino recto. En el camino del Señor. Que ese es el mejor acto de amor que nosotros podemos darle a un hermoso hijo. A una criatura. O tal vez tu hijo ya está grandecito. Pero no hay, hay tiempo para todo, hermano. Y verdad, yo sé que también es difícil que hay padres tal vez que están muy tristes, muy heridos. Tal vez que ellos han pasado. Aleluya. Y dice Dios mío, pero ¿cómo yo puedo darle fuerza a mis hijos si yo estoy herida? ¿Cómo yo puedo alentar a mis hijos y que ellos me sigan si es que no puedo? Es que no tengo fuerza. Aleluya. Pero hoy, hoy es la mañana. Hoy es la mañana. Hoy es tu mañana. Aleluya. Y saludamos. Verdad, están todavía conectados los hermanos Magali Pavón. Héctor Lozada. Eli Rivera. Qué bueno. Aleluya. Stephanie Milet. Dios te bendiga. Es de nuestra iglesia. Poderoso eres Dios. Rigo Jiménez. Ese es mi hermano. Dios te bendiga. Que se sigan gozando. Recuerde, hermano, que si usted quiere que oremos por usted alguna petición, usted puede llamar al 787-200-6897. No es tarde. Puedes compartir la aplicación. Puedes buscarnos por YouTube Live, por Facebook Live. Tune in. Live stream. Aleluya. Te invita. Todavía hay tiempo para que alguien se lleve esta hermosa bendición. Poderoso eres Dios. Nuestra alma, hermano, está dentro de un cuerpo carnal y débil. Por eso tal vez se nos hace difícil, pero sí se puede. Poderoso Dios. Jesús mismo se hizo hombre. Aleluya. Y Él pudo vencer. Asimismo, nosotros tenemos que ser semejantes. Tratar de imitarlo lo más que podamos. Poderoso eres Dios para poder llegar al propósito del Señor, que es el reino de los cielos. ¿Por qué tanto sufrir, tanto que hemos pasado, para después al final quedarnos? No, hermano. Vamos a tomar las medidas necesarias para nosotros llegar a aquel hermoso cielo donde hay calles de oro, mal de cristal. Como dice el Corito, en esas calles yo quiero caminar. Yo no sé si tú quieres caminar. Y yo les pregunto, ¿quién quiere sentirse de esta forma enfermo del alma? ¿Quién? Nadie. ¿Quién quiere sentir dolor? ¿Quién quiere ser desahuciado y desechado por Dios? ¿Quién quiere que su alma se pierda? Nadie. Yo no quiero que mi alma se pierda, aleluya. Por eso estamos buscando al Señor siempre, en todo tiempo. Y Cristo es la medicina, aleluya. Cristo es la medicina para tu enfermedad. Cristo es la medicina para tu corazón. Aleluya. Y Cristo es la medicina para tu alma. Aleluya. Y yo quiero contar una anécdota, aleluya, que decía una hermana. Ella contaba que su padre, y esta anécdota viene agarradita también del tema que yo estoy trayendo, sanidad del alma. Y esa hermana contaba que su padre había tenido una herida gravemente en su pierna. Estaba destrozada, estaba abierta la herida, aleluya. Pero la atendió, como no estaba el especialista, lo atendió un doctor que no era muy especial, no sabía mucho de eso de las piernas ni nada, ni de trauma. Y él comenzó a suavizarle la herida, comenzó a limpiarle suavecito la herida, pero estaban notando que su herida estaba pudriéndose. No solamente pudriéndose, estaba cogiendo un color diferente, aleluya, y ya apestaba. Y los doctores que estaban ahí dijeron, no es que tenemos que hacer algo, este hombre se va a morir. Tenemos que buscar a alguien que sepa, que sea especialista, que sea experto en esto de las traumas, de esto de trauma de pierna. Y así mismito llamaron a un especialista. Cuando ese especialista entró, comenzó a estrujarle la herida, pero duro, comenzó a sangrarle. Y ese hombre comenzó a grito limpio, aleluya, y su hija decía que le dio un coraje. Y le dijo, pero ¿por qué han dejado a este ignorante que trabaje con mi padre? Si el que estaba primero, ni mi padre no se quejaba, ¿por qué tuvieron que poner a él? Pero lo que ella no sabía era que mientras el otro le estaba suavizando por encimita, porque no sabe dónde es que está la infección. Aleluya, la pierna se estaba pudriendo. Poderoso era el Señor. Y el doctor le dijo, mujer, tranquila, no te desespere, ya tú verás los resultados. Poderoso. Entonces ella se quedó callada. Y dijo, bueno, pues vamos a dejar que él siga. Cuando pasaron los días, ella comenzó a notar que la pierna de su papá comenzó a coger el color nuevamente. Y ya estaba sano, ya él se podía parar. Y yo no sé si tú estás entendiendo lo que el Señor quiere traerte en esta mañana. Deja que el Señor sea el especialista a tu herida, a tu corazón, a tu alma. Y deja que él meta su mano a lo profundo y que te estruje, aunque duela. Pero al final tú vas a ver los resultados que son gloriosos. Mi alma adora la gloria del Señor. No permitas que se siga pudriendo tu herida. No permitas que se siga pudriendo tu corazón. Y mucho menos permita que se siga pudriendo tu alma. Aleluya. Si queremos sanar, amado hermano, tenemos que tener fe de que Dios lo hará. Mi alma te adora. Y en ocasiones tal vez con decir, simplemente decir la palabra estoy sano, vas a sanar. Pero en ocasiones hay que ir donde Jesús, poderoso de Dios. Como lo hizo el centurión, que simplemente Jesús enviando la palabra, él fue sano. Dice en Mateo 8.5. No sé si me quiere acompañar. Mateo 8.5.17 dice, Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre de baja autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y él va, y al otro ven y él viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló. Y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue y sanó en aquella misma hora. Ve que hermoso, hermano, tal, con esa fe que tuvo, simplemente nuestro Señor Jesucristo envió la palabra. Y él fue sano, porque el Señor es poderoso. Y él lo puede hacer. Pero en ocasiones tenemos que ir donde está Jesús. Y usted conoce ya la historia de la mujer del flujo de sangre. Esa es una de las más que me encanta, aleluya. Porque esa mujer hizo todo lo posible por llegar a donde estaba Jesús y tocar su manto. ¿Por qué? Porque ella quería ser sana de esa enfermedad. Llevaba años, ya estaba cansada. Y yo te digo en esta mañana, cánsate ya, cánsate de estar en el mismo lugar, cánsate de estar enfermo espiritualmente hablando. Poderoso eres, Señor. Y así mismo como la mujer del flujo de sangre, aunque la multitud la apretaba, ella tocó a Jesús, pues yo te digo a ti, aunque los pecados te aprieten, aunque los problemas te aprieten, aunque el dolor, la herida te aprieten, toca a Jesús. Mi alma adora la gloria del Señor. Si te pones a pensar, amado hermano, en tu pasado, en los problemas, tú nunca vas a sanar. Esa herida va a estar ahí, va a seguir sangrando y sangrando y sangrando y sangrando y nunca va a sanar, aunque parezca fuerte es la realidad. Por eso yo te digo, olvida tu pasado, como dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndose a lo que está adelante. Y yo, ¿verdad?, ya que estoy hablando de esto, me gustaría entonar rápidamente otra alabanza que viene agarrado de esta palabra que yo estoy diciendo, de tu pasado. Poderoso eres, Señor, y esta alabanza el Señor también me la dio para la gloria y la honra del Señor. Y esta alabanza dice, lo que antes te tumbaba, ya no te tumba. Lo que antes te herías, ya hoy no te hiere. Y lo que pasaste, yo lo permití, dice el Señor. Yo estuve ahí y yo lo permití para crear de ti un adorador firme que no se tumbe por cualquier circunstancia. Aleluya, y esta alabanza se llama, un verdadero, perdón, un adorador. Mi alma te adora, Jesús. Sigan gozándose y conectándose, aleluya. Aleluya. Hijo mío, escúchame a mí, ese pasado que te atormenta. Yo lo permití, aunque te duele, aunque te golpea el corazón. Yo estuve ahí, yo estuve ahí. Tantas lágrimas eran preguntas que me hacías en el silencio. ¿Por qué no entendías, te sentías solo en el proceso? Yo llamo a muchos, pero escojo a pocos. Y a mí me plaza escogerte a ti. Lo que antes te tumbaba, no te tumba. Hoy, lo que antes te hería, no te hiere. Hoy, lo que antes te hería, no te hiere. Yo estuve ahí, yo lo permití. Lo que antes tú llorabas, no lo lloras tú. Aleluya. Yo estuve ahí, yo lo permití. Yo estuve ahí, yo lo permití. Y mira lo que eres hoy, un adorador, un adorador. Tú eres mi adorador, tú eres mi adorador, y mira lo que eres hoy. Mi adorador, mi adorador, tú eres mi adorador. Lo que antes te tumbaba, no te tumba. Hoy, lo que antes te hería, ya no te hiere. Yo estuve ahí, yo lo permití. Lo que antes tú llorabas, no lo lloras hoy. Lo que antes te golpeaba, no golpea hoy. Yo estuve ahí, yo lo permití. Tú eres mi adorador, tú eres mi adorador, y mira lo que eres hoy. Un adorador, un adorador, un adorador, un adorador. Mira lo que el Señor ha hecho contigo, el Señor ha permitido todo lo que tú has pasado para crear de ti un adorador firme, un adorador que no se tumbe por cualquier cosa. Un adorador, aleluya, que no llore por cualquier cosa. Un adorador, un adorador, tú eres mi adorador. Un adorador, un adorador, tú eres mi adorador. Aleluya, gracias Señor, porque todo tú lo has permitido. Aunque no nos guste, aunque no duela, el Señor está permitiendo cada prueba para fortalecerte. Y lo que antes te tumbaba, ya hoy no te tumba. Lo que antes te tumbaba, no te tumba hoy. Lo que antes te hería, no te hiere hoy. Yo estuve ahí, yo estuve ahí. Lo que antes tú llorabas, ya no lo lloras. Lo que antes te hería, ya no te hiere. Yo lo permití. Yo estuve ahí, yo estaba ahí. Aleluya, el Señor estaba ahí, aunque tú no lo veías. Aunque derramaba el ángel y me decía, yo estoy sola. Él estaba ahí, yo estaba ahí. Yo estaba ahí. Él te estaba mirando con esos ojos de amor. Aleluya, y tal vez lloraba también porque decía, Él ya no está entendiendo y le va a doler. Pero yo estoy aquí, Él no te iba a dejar caer. Por eso tú estás escuchando esta palabra. Porque aunque Él estaba ahí, aleluya, Él decía, no la voy a dejar sola. Aleluya, yo no la voy a dejar sola. Parece que Dios le está hablando una dama, porque es que yo digo, no la voy a dejar sola. Aleluya, entierra tu pasado. Ay, entiérralo. Y mira lo que eres hoy, un adorador, un adorador, un adorador, un adorador. Tú eres mi adorador. Adorador. Gracias, Señor, por no dejarnos solos. ¡Qué lindo, Dios! Poderosa alabanza para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Aleluya. Un verdadero adorador. Tú no estás solo, amado hermano. El Señor está contigo. Poderoso eres, Señor. ¿Verdad? Y yo sé que no es fácil entregar el pasado, pero hay que seguir intentándolo. Mi alma adora tu nombre, Señor. Y si no puedes tú solo, y si te duele tanto, ve donde Jesús, ve y tírate de rodillas. Y ve donde Jesús y dile, Señor, yo no puedo, hazlo tú. Mi alma te adora, Dios. Y yo quiero buscar rápidamente en el Salmo 133. ¿Qué dijo el salmista? Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordia. Poderosa palabra del Señor. Dios bendiga a nuestra hermana Jessica. Dios te bendiga, Jessica, de nuestra iglesia. Aleluya. Glenda Ramos. Poderoso que se sigan gozando. Providencia Ramos. Mi alma te adora. Dios está tocando las vidas, hermano. Hay personas llorando. Mi alma te adora, Dios. La alabanza se llama un adorador. Poderoso eres, Señor. Y a mi ley, Dios te bendiga. Mi alma te adora, Señor. Y Marisol dice, poderoso mensaje. Poderoso eres, Dios. Qué lindo, Señor. Nos estamos gozando. Vamos, ¿verdad? Vamos a decirle a los hermanos que se están conectando que si quieren llamar, porque hay personas que Dios les está ministrando. Si quieres llamar y conectarte para alguna petición, llama al 787-200-6897, 787-200-6897. Ahí tú puedes pedir la oración, alguna petición. Si te quieres reconciliar, eso sería hermoso, eso sería maravilloso que te pudiera reconciliar y aceptar a tu Señor como exclusivo salvador. Sigue conectándose a través del Facebook. Aleluya. La YouTube, Livestream y TuneIn. Sigue compartiendo. Todavía no es tarde. Esto es para largo, hermano. Poderoso eres, Señor. Y continuamos adorando al Señor. Y yo le pregunto. Y yo le digo, ¿usted quiere sanar? Yo sé que quieren sanar. Aleluya. Pero si queremos sanar, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que nuestra alma está enferma. Aunque es difícil, vamos a reconocerlo ya. Reconoce ya que tu alma está enferma. Que tu corazón está herido. Que tu mente está siendo trastornada. Y vamos a recibir a Cristo como nuestro único y exclusivo salvador. Eso es lo primero que tenemos que hacer para sanar. Aleluya. Vamos a comenzar a dejar que el experto, el especialista en tu enfermedad, en tu trauma, que él meta su mano y te estruje hasta no quedar nada podrido. Poderoso. Ese se llama, ese especialista, ¿usted sabe cómo se llama? Se llama Jesucristo. Aleluya. Así es que se llama nuestro especialista. Vamos a permitir y vamos a dejar que él meta su mano. Aleluya. Vamos a dejar de ignorar la realidad. Eso es otra cosa que debemos de hacer para poder sanar, hermano. Vamos a dejar de ignorar la realidad. Vamos a dejar de fingir. Vamos a dejar de actuar que todo está bien. Que nada ha pasado y después te metes a tu cuarto, tal vez a llorar, a derramar lágrimas. No. Vamos a ignorar. Vamos a dejar de ignorar la realidad. Pueblo. Aleluya. Vamos a reconocer que el Señor es tu sanador. Aleluya. Él es el que restaura y sana nuestra alma. ¿Y qué dice la palabra? Herido él fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Qué hermosa palabra. Es que el Señor cada vez nos sigue dando promesa y promesa para que podamos fortalecernos. Aleluya. Mi alma adora la gloria del Señor. La palabra de Dios en nosotros produce sanación y vida. Es como un bisturí que corta los tumores de nuestro corazón, de nuestro interior, los tumores del pecado. Aleluya. La palabra de Dios saca a la luz todas las infecciones de nuestro corazón. Aleluya. Hay muchos corazones que están infectados. ¿Y cuál es el antibiótico? Aleluya. Nuestro antibiótico es la palabra del Señor. Aleluya. Sin esta palabra poderosa nunca vamos a sanar. Aleluya. Nunca. Aquí está la receta. Mi alma te adora Dios. Aquí está la receta de nuestro doctor. Tenemos que continuar. Aleluya. Tomando las medidas necesarias y seguir al pie de la letra las instrucciones que dice esta palabra. Al igual que cuando uno va a un doctor y te da la receta, tú lo sigues. Es que es la única forma. Es que no hay más nada. Aleluya. La palabra del Señor produce sanación. Poderoso eres el Señor. ¿Y qué dice la Biblia para el que guarda su palabra? No lo digo yo, hermano. Es que está en la palabra. Vamos rápido. Vamos a buscar Proverbios 4.20. Poderoso eres el Señor. En Proverbios 4.20 dice, del que guarda su palabra y escuche bien. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras. O sea, a esta palabra. Está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en tu corazón. ¿Por qué dice guárdala en tu corazón? Porque muchas veces nuestro corazón es herido. Pero si tenemos esta palabra que restaura, que sana, que liberta, nuestro corazón va a estar bien, hermano. Dice, guárdala en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Aleluya. Ve que no lo dije yo, hermano. Lo dice la palabra. Dice que eso es medicina no solamente al corazón, no solamente a tu mente, sino dice a todo tu cuerpo. Si, yo te invito, hermano, que tú hagas lo que el Señor quiere que tú hagas para que tú veas los resultados. Y después tú vas a decir, guau, lo que esa muchacha dijo tenía razón. Y yo lo digo con una seguridad porque es que yo sé que mi Dios es poderoso. Y Dios no deja caer sus hijos en vergüenza. Aleluya. Y te invito también que no solamente sanes tu alma y tu corazón, sino compártelo. Dile, amado hermano, Dios me sanó. Aquel que tú encuentres herido por las calles. Dile, el Señor me sanó. Pero mira, es con esta palabra. Mi alma te adora, Dios. Poderoso eres, Señor. Y yo te pregunto, y ya estoy terminando. Aleluya. No sé si cuánto tiempo me falta, pero si no, continuamos adorando y seguimos cantando para la gloria y la honra del Señor. Y tú escoges la medicina que es nuestro Señor Jesucristo, la palabra o el veneno que es Satanás, Señor, lo que prenda y todo el pecado. Tú escoges. Aleluya. Poderoso eres, Señor. Poderosa palabra. Y yo te invito que si el Señor te ha hablado. Aleluya. En esta mañana, tú te atrevas a coger ese teléfono. Atrévete. Vamos. Sé guapo. Sé guapa. Aleluya. Y coge ese teléfono y llama al 787-200-6897. 787-200-6897. Poderoso eres, Señor. Nos llamó Nancy Santiago. Qué lindo. Dice, saludo, Chai. Chai, oración por fortaleza. Y por mi hijo, Eduardo, que Dios lo guarde. Amén. Vamos a estar orando por ti, Nancy Santiago. José de Jason de Jesús. Dice, Dios te bendiga. Dios te bendiga más, Jason. Qué bueno que estás conectado. Aleluya. Dice, Lili González. Aleluya. Qué bueno. Esa amada hermana, yo la amo con todo mi corazón. Dice, Dios te guarde. Alaba. Qué lindo, Dios. Tu esposo, Efraín. Aleluya. Qué bueno. Dios te bendiga, Efraín. Dios te bendiga. Dice, José Vireya. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga más. Marisela Ortega. Ortega, creo que dice aquí. Necesito ser sanada. Amén. El Señor te va a sanar. Marisela Ortega. El Señor viene a sanar tu corazón. Pero tienes que, tú tienes que darle el paso. Aleluya. Tú tienes que abrir tu corazón y decir, ya me cansé. Hasta aquí llegué. Yo quiero ser sanada, como llamaste aquí. Qué bueno que llamaste. Poderoso Dios. El Señor va a sanar tu corazón. Y vamos a estar ya mismito. Vamos a estar orando por todas estas peticiones y con los que se están conectando. Aleluya. Se ha conectado Marisol. Poderoso mensaje. Aleluya. Dios te bendiga. Chay. Amén. Dios te bendiga. Amá. Esa es mi tía. Marisol. Princesa. Princesa Rodríguez. Amén. Poderoso. Me regocijo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Princesa Joyce María. Esa es mi hermanita. Dios te bendiga. Joyce. Qué bueno que estás conectada. Glenda Ramos. Amén. Amén. Se está gozando Glenda ahí. Y Tara. Y Tara. Tú sabes que tú eres Israel de sangre. Aleluya. Amén. La gloria y la honra es del Señor. Dice Ibelis Labrador. Dios te bendiga. Ibelis. Qué bueno que estás conectada. Qué bueno. Verdad. Que los hermanos se han conectado. Estoy muy gozosa. Muy contenta. Y yo le di las gracias a nuestra hermana Yamile. Y a nuestra hermana. Vi. Vi Mari. Por la oportunidad que me ha dado en esta mañana. Yo me estoy gozando. Vamos a cantar. Aleluya. Aleluya. Poderoso eres Señor. Voy a cantar otra alabanza que el Señor me dio. Mi alma adora la gloria del Señor. Siga conectándose. Aleluya. Siga gozándose. Dice Samuel Otero. I love you. Dios te bendiga. Samuel es mi primo. Dios lo bendiga mucho. Liz. Mujer virtuosa. Dios te bendiga. Y vamos a continuar adorando al Señor. Qué lindo Dios. Escucha esta alabanza. Quebrántame. Me quiero levantar. Es tu noción que no me puede faltar. A ti clamé. Oh Dios de mí te empiega. Es tu amor. Y tu verdad. El Señor ha venido a quebrantar corazones. El Señor ha venido a sanar tu corazón. A sanar tu alma. Porque ya Él viene pronto. Él está a las puertas. Aleluya. Quebrántame. Quebrántame. Me quiero levantar. Sí, Señor. Es tu unción que no me puede faltar. A ti clamé. Oh Dios de mí te empiega. Espíritu. Es tu amor. Es tu amor. Y tu verdad. Espíritu de Dios, ven sobre mí. Dile al Espíritu que venga sobre ti. Dile al Espíritu Santo que venga sobre ti en esta mañana. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, ven sobre mí. 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 el Señor ya no se muere como se movía antes, eso es mentira aleluya, el que no está siendo igual eres tú el que no está siendo igual soy yo, aleluya pero el Señor sigue siendo el mismo hoy Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, aleluya desciende y provoca tu poder como en Pentecosté, se derramó tu poder desciende y provoca tu poder como en Pentecosté, se derramó tu poder desciende y provoca, desciende y provoca desciende y provoca tu poder como en Pentecosté, como en Pentecosté se derramó tu poder, se derramó tu poder desciende y provoca, aleluya desciende y provoca, Señor aleluya, desciende y provoca desciende, desciende, Señor sobre todas esas personas que se están conectando aleluya, desciende y provoca aleluya, desciende y provoca 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 desciende y provoca, Dios desciende, desciende, desciende desciende y allá, aleluya desciende y allá donde se encuentra nuestro hermano desciende y provoca desciende y provoca Tu poder Aleluya Yo sé que el Señor Le está tocando a la vida Yo sé Aleluya que el Señor Ha descendido allí Donde tú te encuentras Y está sintiendo La presencia poderosa Eso se llama El Espíritu Santo Desciende y provoca Aleluya Dice Luis Emilio Rodríguez Sanidad Por mi vientre Y estómago Y que Dios me dé fortaleza Para seguirle siendo fiel Amén Luis Emilio Vamos a estar orando Por ti también Que lindo Dios Que lindo Dios Nos estamos gozando En esta mañana Aleluya Poderoso Dios Aleluya No sé cuánto tiempo Me queda Aleluya Vamos a orar Por las peticiones Verdad Vamos a orar Por cada una De estas peticiones Yo estoy contenta Porque el Señor Ha ministrado Aleluya Y la gloria Y la honra Es de mi Señor Jesucristo Amén Voy a pedirle a las hermanas Que se encuentran Que me ayuden a orar Por estas peticiones En el nombre poderoso En el nombre poderoso de Jesús Que se encuentran Por él Dios Dios mío Dios mío Por nuestro hermano Por nuestro hermano Emilio Luis Emilio Señor Yo te pido sanidad En el nombre poderoso de Jesús Con toda fe Yo te lo estoy pidiendo Y creyendo Que luego él pueda llamar Aleluya Y decir el testimonio Decir que el Señor Lo ha sanado De su estómago Que el Señor Lo ha sanado De su vientre Aleluya Y que el Señor Lo fortalezca Para seguirle Siéndote fiel Dios mío Dale la fuerza Y contesta esa petición Sánalo En el nombre poderoso de Jesús Para que él pueda seguirte Dios mío En el nombre poderoso de Jesús Te pido Dios Por todos esos hermanos Que siguen llamando También llama Dari Maisonet Dice oración Por mi familia Amén Dari Estamos orando también El nombre poderoso de Jesús Señor Tú estás viendo a esta mujer Yo te pido Por su familia Dios mío Que tú llegues allá Donde su familia Haga un cambio Dios Yo no sé Lo que esta mujer Puede estar pasando Solo tú lo conoces Jehová Dios de los ejércitos También te pido Por todos los que están conectados Aquí en el internet Padre Santo Llénalos Fortalécelos Para tu gloria Y para tu honra Y que esta palabra No torne tras vacía Aleluya Y que puedan atesorarle En lo profundo De su corazón Amén Y amén Gloria a Dios Que lindo es el Señor También nos llamó Sol y Otero Dice la gloria Es de Dios Te amo Amén Dios te bendiga Esa es mi tía Dios la continúa Bendiciendo Vanesa Rivera Hermosa alabanza Dios te bendiga Amén Gloria a Dios Que lindo Nos hemos gozado Y hasta aquí esta parte Que el Señor Les continúe bendiciendo Y no se vaya Que esto continúa Amén Las expresiones vertidas En el programa que acaba de finalizar No representan necesariamente El sentir de tu emisora Impactando el mundo De sus auspiciadores Las expresiones vertidas En el programa que acaba de finalizar No representan necesariamente El sentir de tu emisora Impactando el mundo De sus auspiciadores Y empleados Mantenga la sintonía Para que disfrutes De la excelente programación De tu emisora Impactando el mundo Llenando tu vida Y tu alma Con la poderosa Palabra de Dios Llenando tu vida